¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a la segunda parte de lesiones random Dices tú, el opi, ¿qué cojones es eso de lesiones random que no sé de qué me estás hablando? No pasa nada, puede ser porque el primer capítulo lo subí como en septiembre del año pasado más o menos De hecho espera porque lo voy a mirar ahora mismo la fecha, vale, vale Exactamente lo subí un 26 de septiembre de 2016 y dije que si llegaba a 200 likes A 500 likes haría la segunda parte, pues bien, tiene 497 No obstante os lo voy a dejar abajo en la descripción por si lo queréis ver Porque ya más o menos como este que vais a ver ahora pero con otros jugadores ¿En qué consiste? Pues básicamente vamos a hablar de 3 jugadores que tuvieron lesiones muy random en el mundo del fútbol Y que prácticamente parece una broma pero no, son lesiones de verdad que los jodieron guay Y que los tuvieron fuera de los terrenos de juego pues por bastante tiempo Así que si queréis una tercera parte, vamos a subir un poquitín el tema, vamos a ponerlo un poco más difícil Por Arbeloa, vamos a pedir 1000 likes, vale Si llegáis a los 1000 likes hacemos un nuevo episodio con otros jugadores y con otras historias salseantes Sin más dilación vamos a empezar por el primero, vamos a empezar por el principio Vamos a empezar por Totiu Rio Ferdinand Supongo que todos sabréis quién es Rio Ferdinand y si no os lo digo yo rápidamente Fue un central muy bueno del Manchester United y de la selección inglesa Si queréis más información buscáis ahí por Google que no soy una biografía andante, vale O sea, buscáis y leéis ¿Qué me voy a contaros de él? Pues una lesión muy random que tuvo en su etapa de Leeds United, vale Rio Ferdinand pues como nosotros, bien siendo un viciado ahí de los videojuegos, del FIFA, del Call of Duty No sé exactamente a qué juega pero le molaba el tema, no La cuestión que hubo un día ahí en su vida de futbolista profesional que estaba en casa Del free, del chile ahí con el mando, pum 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 pum, lugando Con la clásica posición que tienes una mesa delante y bueno, pues te estires tío Como si yo me pongo algo más o menos así Eres tú, eh, eres tú papu Papu, ¿qué pasa aquí? Estoy de aquí, pum 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 pum, lugando, ¿no? Bueno, pues el pavo tuvo tantísimo tiempo jugando Que cuando sonó el teléfono y se puso a levantarse para pillarlo y tal Rompió un ligamento de la rodilla, ¿vale? O sea, bien, río, bien Hay que calentar antes de saltar de la sofá, crack de crux Una lesión bastante random, ¿eh? Como segunda anécdota del vídeo os traigo a Carlitos el Apache Tevez Jugadorazo, chicos, entiendo que todos sabéis quién es Jugó en Manchester United, Manchester City, Juventus Está ahorita por China, tuvo un Boca Juniors, bueno en China No se sabe ni la pasta que estará trincando ahí Totiu Tevez Pero bueno, está con el partner fuertemente, ¿eh? Ahí trincando los buenos y ricos dólares de los ojos rasgados La historia que os vengo a traer fue en su etapa Justo antes de debutar con el Manchester City Imaginaros ahí un Apache Tevez que llega a Manchester City La afición con ganas de ver al jugador El jugador entiendo que con ganas de debutar y tal Y coge el pavota tranquilamente dándose una ducha, resbala y jode el tobillo O sea, tuvo que posponer su debut una jornada Porque el Notas, pues, tuvo un esguince ahí en el tobillo por ducharse O sea, que chavales, ya sabéis, no os duchéis O no restorzáis el tobillo Pero yo creo que si evitéis el ducharos, pues así ya ahorráis males mayores Tercera y última, chavales Carlos Cudicini Esta sí que nos pilla más atrás en el tiempo Recomiendo que busquéis vídeos de él porque era un muy buen portero Jugó en el Lazio o Chelsea, entre otros equipos Y creo que ya es la más random y la más seria de las tres lesiones que os traigo en este vídeo Recordad, mil likes y tenéis otro Este pavo, tíos, tenía un perro Que yo no sé si sería más bien un perro o un búfalo Pero bueno, la cuestión que sacó a pasear al perro Como cualquier persona que tiene un perro Pues oye, vamos a sacar al perrín y tal Ahí a que he hecho un meo De paso se la veo Y que plante un pinazo ahí Luego haces como que lo recoges Pero dejes ahí toda la mierda Bueno, cosas que pasen en la vida día a día El Notas sacó al perro El perro por H o por B Pues cogió y cruzó Y empezó a tirar de él ¿Qué pasa? Que el Notas Se ve que estaba tirando de la correa Pero se ve que el perro estaba como una puta bestia Y empezó a arrastrar a Lu, chavales No sé cuánto tiempo lo arrastraría No sé hasta dónde lo llevaría Si lo arrastró un metro Si lo arrastró diez No lo sé exactamente Pero la cuestión La cuestión en sí Jeque, el porterín Tuvo que pasar por quirófano Porque se deshizo la rodilla Debido a eso O sea, tuvo varios meses de baja Porque el perro lo llevó a rastro por la calle O sea, lo primero El perro paseó a Cudicini Y lo segundo Y hielo más metafórico Cudicini siendo portero No pudo parar a su perro Qué mala esa Me cago en la puta Arbeloas Fue muy mala, eh Y hasta aquí el vídeo, chicos Espero que os haya gustado Y una cosa un poquitín diferente Así un poco en plan blog Hablando de anécdotes de lesiones Podemos hacer demás cosas, ¿vale? Abajo en comentarios Si sabéis que Lo primero podéis opinar sobre estas lesiones Es lo segundo Si se os ocurre de otro tema Que queréis que hable yo aquí Pues a mi manera Pues listo, Evaristo Y os espero ahí abajo También recordaros Mil likes Tendréis una tercera entrega Con otros tres jugadores Del mundo del fútbol Que se hayan lesionado De manera, pues Completamente random Porque no hay otra manera De denominar esto Un pavo por levantarse del sofá El otro duchándose Y otro por pasear al perro Eh... No tienen mucho que ver con el fútbol Creo Así que nada, chicos No he dicho Retar el like Suscribiros si sois nuevos Si os mueren estos vídeos Y nada, nos vemos en próximas entregas De lesiones Motherfucking random Por cierto, voy con la camiseta Del Leicester Porque ayer perdió Contra el Atlético De Madrid Y como tengo pila fans Del Leicester Que lo sé Que me escriben en inglés Y tal Pues Hope you stay happy And drinking beer And vaya toletazos Que os cayeron por ahí De hecho, creo que ahora mismo Hay un Ferrari por aquí De uno de Leicester Que se desvió Madre que me parió La gente Como anda Por ahí con el coche Manes Pero bueno Eso por otro vídeo Nos vemos en la próxima chicos Un abrazo Chao Chao Chau Chau ¡Gracias!